Hoy tienen el mérito de ascender al grado máximo con que cuenta la Policía de la Provincia de los humanos. Y hoy, en este contexto ponemos en marcha la nueva conducción. Ustedes son la plana de nosotros. Hoy nosotros depositamos nuestra confianza en la ley para que nos guíen, para que protejan los grupos humanos, para que cuiden a todos los grupos humanos.